¡Hola! ¡No olvides suscribirte! Mueve, mueve, muévete así El pulpo baila conmigo así Quita tus piernas y muévelas así Acarícelos así El pulpo baila hasta el fin En el fondo del mar Un pulpo bailando está Mueve, mueve, muévete así Pulpo baila conmigo así Quita tu cuerpo y muévelas así Acarícelos así El pulpo baila hasta el fin El pulpo baila hasta el fin El pulpo baila hasta el fin